chicos ya habéis hecho la reserva de la nueva victorinox tinker big spain 2019 recordad que solamente tenéis hasta el 17 de febrero para hacerlo que no se os olvide muy buenas a todos chicos que tal yo soy marcos bienvenidos a big spain bienvenidos a un nuevo vídeo un domingo más y en el vídeo de hoy os traigo la review de un modelo muy muy desconocido de la marca victorinox de hecho apostaría que el 99% de la gente que me estáis viendo ni siquiera conocéis este modelo vale está muy relacionado muy muy relacionado con la victorinox fireman que además le hice un vídeo hace escasos meses para toda la gente que no haya visto la fireman de 111 milímetros por ahí arriba estaré dejando una tarjetita por favor ver el vídeo es una navaja también descatalogada y rara de conseguir y hoy vengo a hablaros de la victorinox jump master de 111 milímetros pero antes como siempre vamos con la intro bueno chicos y aquí la tenemos y como estáis viendo viene dentro de esta caja gris que es muy parecida a las actuales cajas de victorinox pero no igual vale de hecho las actuales cajas de victorinox que la verdad es que se hacen desde unos cuantos años no llevaban esta etiqueta y no tenían exactamente este formato vale no tenemos muy claro porque no hay mucha información sobre las cajas algún día traer un vídeo sobre las cajas si este formato salió en europa o no yo más bien creo que esto era un formato que se hacía para eeuu vale de hecho este modelo aunque también salió en europa este modelo en concreto por la referencia como estáis viendo es el modelo de eeuu sabéis que si empieza por cero puntos y la referencia lleva un punto sería referencia europea está en este caso de referencia americana vale así que no tenemos muchos datos como ya os he dicho antes sobre esta jam master pero vamos a pasar a verla ahora mismo vamos a abrir la cajita vamos a posar eso por ahí vamos a las instrucciones chicos que como veis las instrucciones son raras no son las de siempre no estamos acostumbrados a ver este tipo de instrucciones y vamos a sacarlo de la cajita y ver que nos ofrece esta jam master vale aquí la tenéis como estáis viendo viene fabricada en cachas de nylon negro hasta donde yo sé hasta donde yo he investigado está ya master solamente se fabricó en cachas negras vale tiene 111 milímetros de longitud ya lo sabéis y tiene 13 funciones que vamos a ver ahora mismo vale como dato curioso para la gente que conozca la fireman de 111 milímetros quiero deciros que como ya os he dicho es casi 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 igual no obstante la fireman venía con el bloqueo back lock vale y en este caso ésta viene con el bloqueo liner lock yo creo que es de las primeras en venir con el liner lock yo calculo que como os he dicho es del año de mediados principios del 2000 mediados del 2000 vale pero también os digo que no hay nada de información acerca de ella es que no hay nada investigado y prácticamente no hay nada tiene 13 funciones que vamos a comenzar viendo como siempre por su hoja grande ahora tenéis hoja grande de victorinos que como veis viene con filo liso y como ya os he dicho viene con el bloqueo liner lock por lo tanto es como un poquito más moderna que la fireman vale y ahora vais a ver que son prácticamente iguales así que nada como sabéis para desbloquearla muy sencillo tiramos de la pletina y en dos pasos ahí tiene freno en otro cerramos esa hoja grande pasamos a ver otra de sus funciones llamémosle estrella por así decirlo o muy utilizada y es la sierra para madera ya sabéis que me vuelven loco las sierras de madera en las navajas de 111 milímetros son muy usables quizás en las de 91 no tanto pero las de 111 me encantan porque con esto ya puedes trabajar muy a gusto vale ramas grandes cañas en el bosque con esto ya puedes hacer cosas más que nada la sierra es la misma sino por la longitud no por el recorrido no vamos a cerrar en este caso esta hoja no tiene bloqueo vale pasamos ahora a ver su herramienta estrella que la tenemos por aquí la abrimos y como estáis viendo es la hoja corta cinturones hoja de rescate hoja curva tiene bastantes nombres entre los coleccionistas vale deciros como estáis viendo que tiene una forma un tanto rara digámoslo así no es exactamente igual esta hoja que la de la rescate tool pero como estáis viendo hace la misma función recordaréis que la fireman era la anterior o era el anterior modelo a la rescate tool de hecho la rescate tool sustituyó a la fireman aunque durante una temporada se vendían las dos vale pero deciros que ésta jam master es la más parecida a la rescate tool ésta sí que es la más parecida a la rescate tool y ahora vais a ver por qué vale obviamente os dije hoy os gustaría que hiciese una una review de esta hoja me dijisteis que sí bueno habrá tiempo para todo que se suele decir no vamos a cerrar y pasamos ahora sí a esta parte de adelante otra vez donde nos encontraremos por este lado el destornillador plano grande con abre botellas y desaisnador de cables que además veis que viene con bloqueo liner lock vale ahí lo veis cerramos nos vamos aquí donde nos encontraríamos con el abre latas de victor y nos y con un destornillador plano pequeño y vamos a ver el resto de esas 13 funciones a la parte de atrás donde aquí nos encontraríamos con el punzón escariador en este caso no viene con ojal y ahora sí nos encontramos ojo con el destornillador philips vale la diferencia entre la fireman y ésta jam master es el de esto el mayor no la mayor para diferenciarnos es el destornillador philips que esto hace que sea prácticamente igual que la rescuetul vale chicos porque la fireman llamándose fireman tenía sacacorchos cuando para un bombero obviamente es mucho más utilizable una un destornillador philips pues chicos no lo sé no lo sé pero obviamente para mí ésta debería de llamarse fireman no la otra vale ésta debería de llamarse fireman así que ya os digo al tener philips es la más parecidísima o la versión antigua para mí de la rescuetul cerramos y aquí nos encontraríamos con las últimas tres funciones ahí tenéis las pinzas multiusos que se me lleva a la cabeza las pinzas multiusos chicos aquí tendríamos la anilla y como última función tendríamos el palillo deciros que obviamente esta jam master aparte de estar descatalogada y de ser muy coleccionable es una navaja muy muy usable como edc vale no para llevar a la oficina pero es una navaja de 111 milímetros que creo que tiene unas herramientas muy muy buenas para usar quizás algunos de vosotros os guste para tener en la colección pero seguro que otros muchos de vosotros os gustaría tenerla para usarla en el día a día no deciros también que lo que pretendo con esta serie de vídeos donde os traigo descatalogadas como la fireman como ésta como muchas otras lo que pretendo es que todos los modelos que victorinox ha fabricado a lo largo de los años los tengáis aquí en big spain es verdad que es muchísimo trabajo yo no tengo todos esos modelos poco a poco los iremos consiguiendo pero por suerte tengo muchos amigos y coleccionistas que al igual que ha pasado con esta jam master no tiene ningún problema en dejarme todas esas piezas para ayudar a conocer todos los modelos que victorinox fabricó en su historia así que mi sueño por así decirlo sería que cualquiera que encuentre un modelo de victorinox descatalogado o que la compre o cualquier cosa lo ponga en google ponga el nombre en youtube y le lleve a un vídeo aquí en big spain vale repito quiero seguir dándoos contenido de calidad y contenido diferente al resto de los canales de youtube y hasta aquí chicos el vídeo de hoy ya sabéis que si os ha gustado la mejor forma de demostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like para toda la gente que no esté suscrita que se suscriba y ya sabéis que si queréis comprar cualquier producto de la marca victorinox tenéis dos formas de hacerlo la primera si sois de españa deberéis de pasaros por la web de nuestros amigos de cuchillería gome de pamplona que como ya sabéis hacen envíos a todo el mundo por otro lado si sois de méxico deberéis de pasaros por la web de la navajería donde en el apartado de navajas grandes vale donde están todas las navajas grandes que victorinox fabrica las tendréis con un 10% de descuento pero es que además si canjeáis el cupón big spain obtendréis un 5% de descuento más un 10 que ya tenía más otro 5 en total un 15% de descuento y ojo porque como estáis viendo tenéis las últimas novedades de las hunter pro la victorinox garan e incluida la hunter pro a logs red ahora sí me despido recordad que podéis seguirme en las redes sociales sobre todo en instagram y nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en big spain chao ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.